Hola, bienvenidos otra vez a nuestra serie de vídeos de alineación y correcciones, ajustes. Somos Gaudium Vita, Ariadna y Ainanya, y este vídeo es sobre extensiones de espalda. Vamos a tratar dos posturas, Setu Bandha Sarvangasana y Urvada Nurasana, la rueda y el puente. El puente y la rueda. ¡Empezamos! Muy bien, empezamos con la postura del puente, Setu Bandha Sarvangasana, buscamos los talones bien cerca de nuestros glúteos, la planta de los pies bien apoyadas, ¿de acuerdo? Aquí, primer error, pasa siempre esto, buscamos alineación, nuestras flestas ilíacas que vayan con nuestras rodillas y nuestros talones debajo de nuestras rodillas, que no estén los pies abiertos tampoco, sino cerrados. Desde aquí, las manos bien apoyadas contra el suelo, los dedos bien abiertos, que haya superficie, aprietas y elevas cadera. Puedes inhalar abajo, exhalar arriba. Desde aquí, siempre, mantén la respiración completa hacia el abdomen, que no se quede la respiración cerrada en las costillas. Primera opción, primera variación más sencilla, puede quedarse el alumno aquí. Si queremos entrelazar los dedos y rotar los hombros, podemos crear más extensión de espalda. Desde aquí, ¿cómo podemos ajustar esta postura? Ahora, con las rodillas, puedo venir a cerrar o incluso buscar, elevar cadera arriba. Con mis rodillas, mantener esta cadera arriba y con las manos, ayudo al alumno a abrir la caja torácica, que se abran bien las costillas. ¿Te sientes bien? Importante aquí, que las cervicales no queden totalmente apoyadas, que no pase el aire encima de la esterilla, sino que quede como un hilo que pueda pasar un dedo justo por debajo y que haya un pequeño espacio entre la barbilla y el pecho. Si el alumno quiere experimentar un poco, aquí puede buscar los pulgares justo detrás de las lumbares. Con los cuatro dedos sobrantes, agarrar las crestas ilíacas, ir buscando la cadera y subir con la planta sobre la punta de los pies y caminar más hacia glúteos. De manera que hay más extensión y así puedes progresar, jugar un poco en la postura. Muy bien, vamos a la siguiente. Bien, bajamos. Ahora vamos a enseñar la postura de la rueda. Primero cómo subiríamos. Se empieza de la misma manera, se encuentran los talones cerca de los glúteos. ¿Qué buscamos? Alineación de los pies, que no se abran hacia los lados. Podemos aquí buscar separarlos un poquito más, que te sientas bien. Desde aquí, las manos suben hacia arriba, inhala. Al exhalar, doblas codos y buscas las manos justo por encima de los hombros. Los codos es muy importante que no pase lo mismo que las rodillas, que se abran. No, hacia dentro. Súper importante todo el rato mantener una rotación externa. Es decir, los hombros, postura neutra, abiertos, que se van hacia los lados. Bien. ¿Preparada? No. Preparación. Apoyamos solo la coronilla. Inhalo, subo cadera y apoyo coronilla. De aquí, en este punto, vais a ver que vuestras manos pueden estar más bien apoyadas. Incluso a lo mejor, como Ari, podéis acercar las manos para crear un poco más de extensión. Cuando estés preparada, inhalas e intentas mirar hacia las manos. Importante. Aquí, que no se vayan las rodillas hacia delante, sino que aprieto con mis pies para crear una fuerza que se vaya el pecho hacia delante. Estira bien los brazos e intenta llevar la mirada entre las manos. Bien. Brazos bien rectos. Los codos que vayan hacia adentro. Mantén aquí los homoplatos abiertos. Bien. Postura de la rueda. Perfecto. Si quieres, puedes bajar. Bien. Aquí podemos ayudar al alumno llevando sus rodillas poco a poco hacia el pecho. Y si lo necesita y está a gusto, puedes ayudarle con un poco de presión. A equilibrar todo lo que es la zona de las lumbares, toda la espalda. Y a lo mejor incluso tiene ganas de llevar la mirada entre las rodillas, creando totalmente contrapostura. Muy bien. Si un alumno tiene miedo de subir, podemos ayudarle muy fácilmente. Es una manera en la que el alumno se siente muy seguro. Siendo con tus pies su suelo. Llevas las manos encima de mis empeines. Buscando mis tobillos o incluso se podría crear de esta forma, que busca los empeines. Tres. Tres. Desde aquí. Lo mismo. Desde aquí tú controlas la abertura de rodillas y de pies. Que no estén los dedos abiertos, sino en paralelo. Y cuando quieras, inhalas y subes. Bien. Exhala. Mantén esta postura. Bien. Puedes caminar incluso un poco hacia mí. Yo te veo. Bien. Cierra los pies. Bien. Mirada hacia el suelo. ¿Qué voy a hacer yo en todo, todo el rato? Voy a agarrar sus homoplatos. Los llevo hacia mí. Incluso un poco hacia afuera. Miro si estos hombros están libres de tensión. Incluso puedo buscar un poco más hacia las dorsales y apretar hacia mí. Abre el pecho. El pecho hacia mí. Si el alumno no tiene fuerza en los brazos, estoy agarrando todo el rato los hombros. Inhala aquí. Y al exhalar me miras a mí y proteges cervicales. Bajamos en el suelo. Y rodillas hacia ti y a tu ritmo. Bien. Perfecto. Y contrario. Si un alumno es más avanzado y quiere empezar con los Drop Backs. Drop Backs es cuando creamos la extensión desde Tadasana, desde postura de la montaña, hacia atrás. Nos colocamos justo enfrente del alumno. Buscamos manos en la cadera. Con sus pies separados vamos a intentar que nuestra rodilla doblada esté justo entre sus piernas. Para poder buscar así un equilibrio. Si ella va hacia atrás, yo voy a tener mi pierna doblada esta, que me va a ayudar. Y si no al revés, cuando vuelva tengo esta pierna que me va a ayudar. Mantener todo el rato un contrapeso, jugando con el peso del alumno. Y desde aquí vamos a buscar que abra, que cree espacio en toda su columna. Imaginamos las vértebras que vamos separándolas. A mí me gusta pensar que es como una pajita, que sí se puede extender, pero si creas espacio puede crear mucha más extensión. Pues aquí inhalas, abres. Al exhalar mantienes, inhala, abre. Bien, puedes llevar las manos en el centro del pecho. Los pulgares en el esternón. Crece con el esternón arriba. Y al exhalar vamos a buscar doblar rigeramente las rodillas y llevar cadera hacia delante. Y aquí ella va a buscar luego extender. Cuando quieras. Inhala, abre, crea espacio. Y cuando Ari mire el suelo va a extender los brazos. Muy bien. Aprietas, mira entre las manos. Tu Dirsti. Y desde aquí le puedes ayudar estas rodillas que lleven el peso hacia delante. Abre bien. Crea espacio aquí. Inhala. Y exhalando vuelves. Importante en el volver. Os tenéis que coordinar. Nosotros hacemos tres. Normalmente en Ashtanga también funcionan así. Pero simplemente como profesor alumno puedes decir, vamos a hacer solo uno. Me voy a quedar tres respiraciones. Incluso si el alumno es avanzado puedes hacer cinco. El volver. Siempre vuelve primero el pecho. Nunca vuelve primero la cabeza. No buscamos llevar primero cabeza mirando hacia delante, sino que soltamos totalmente y venimos. Vértebra a vértebra. Lo último que sube es la cabeza. Vamos a repetir otra vez. Importante. No sé si lo he dejado claro. Las manos. El profesor o profesora debe tener las manos en la zona del sacro. Porque es una zona. Sí, exacto. Una zona que ya no es que no es móvil. Que las vértebras están enganchadas. Si vamos a buscar en la zona de las lumbares, es una zona movible y flexible. Que no vamos a tener un seguro. No vamos a darle estabilidad al alumno. Venga, cuando estés preparada. Tú crece. Manos en el pecho. Justo en el esternón. Manos juntas. Dobla rodillas. Lleva la cadera hacia mí. Y suelta las manos. Cuando veas la esterilla. Aprietas. Estira. Mira. Entre las manos. Bien. Crea espacio. Dos. Y exhala. Tres. Vuelve. Muy bien. Y al final de todos los drawbacks es mejor si se hace una contrapostura. Poco a poco el alumno. Que vaya a buscar una pequeña flexión. Tanto si es con Uttanasana como con cualquier variación. Soltando bien los hombros. Cervicales. Esto es todo para hoy. De extensiones. Esperamos que os haya gustado. Y que nos comentéis. Que nos dejéis vuestro feedback. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Namaste. Adios. Adios. Gracias.